El senador Andrónico Rodríguez se ha pronunciado pues respecto al tema de Carlos Mesa donde mencionó pues que Carlos Mesa ha perjudicado a los bolivianos porque la verdad que su mal accionar, su incapacidad para solucionar los problemas en su momento perjudicó a Bolivia y se pagó casi 50 millones de dólares entonces hoy es por ello que se le ha abierto, se le ha abierto pues juicio de responsabilidad por no haber actuado, no haber actuado por ser irresponsable y hoy pues Carlos Mesa quiere hacerse una víctima política y acá no tiene nada que ver con la política, este es un caso que viene hace mucho tiempo ahora va a querer aferrarse pues a que ya es cosa del pasado ¿no? aquí la justicia tiene que actuar y ojalá puedan sancionarle por este caso también se ha pronunciado Andrónico por el caso coyuntural de lo que viene ocurriendo en Bolivia la verdad yo veo con mucha preocupación lo que viene pasando en Bolivia y acá considero, acá hay mucha responsabilidad de todos primero la educación de la parte de la conducta humana viene por casa entonces aquí considero que los padres de familia juegan un papel muy importante y la verdad aquí también en las instituciones, en las unidades educativas los maestros tienen que cambiar la conducta de los jóvenes, de los niños en las universidades las autoridades, las autoridades tienen que jugar un papel importante porque si no las cosas en Bolivia no van a cambiar me refiero con el tema pues lo que viene ocurriendo uno todos los días yo escucho el tema pues de asesinato el tema de agresión contra el niño, agresión contra la mujer y estas cosas no pueden ocurrir en Bolivia, honestamente la verdad tenemos una sociedad muy fragmentada pero que considero hay que darle solución si, la solución no es pues de la noche a la mañana esta es una solución a corto, mediano y largo plazo la solución no está por construir más cárceles por 100 casos en Estados Unidos hay estados donde la ley es drástica donde la ley no perdona nada y ustedes podrán creer que ese estado es el estado que más delitos se comete o sea no es porque endurezcan las penas no se van a cometer los delitos el ser humano tiende a desafiar las cosas más difíciles entonces aquí no pasa por indemnizar las penas no pasa por cambiar las leyes sino pasa porque las autoridades tienen que buscar de concientizar desde niñitos, desde pequeños hay que irle formando de que hoy vivimos en una sociedad de igual condición se tiene que dejar de lado pero lamentablemente es la derecha quien ha impulsado a que esta diferencia se agrande en Bolivia porque ellos revivieron y hasta el día de hoy reviven la marginación el desprecio y eso pone en la cabeza a los niños a los jóvenes el actuar de la derecha tiene mucho que ver con lo que viene ocurriendo en Bolivia ojalá puedan buscar y darle solución tienen que ya dar tienen que acabarse este tema puede de lo que es el el desprecio hacia la persona indígena hacia la persona humilde estas cosas tienen que acabarse en Bolivia y de esto lamentablemente la derecha en un año marcó profundas diferencias en la sociedad boliviana y esto ha cambiado la conducta de la persona y se traduce en lo que hoy viene ocurriendo en Bolivia ojalá ojalá se pueda socializar en el pueblo en las aulas para buscar de cambiar la conciencia porque se puede superar si se puede superar pero este es un trabajo no de uno sino de todos de autoridades y en la sociedad en su conjunto porque uno todos los días puede escuchar a todos los días y eso a veces me duele bastante porque tenemos que amar la vida tenemos que amar al prójimo tenemos que aprender a querer hasta nuestros enemigos hay que quererlo bueno mis amigos ojalá puedan hacer un análisis hay que cambiar la manera de vivir todo es posible si es posible pero hoy solo se va a lograr si todos ponemos de nuestra parte bueno mis amigos que Dios bendiga cada uno de ustedes y derrame muchas bendiciones a muchas bendiciones en especial a Bolivia la verdad Bolivia es un país a cual quiero quiero mucho esto ha posibilitado la expulsión de Kiborax y Kiborax nos llevó a arbitraje internacional y ha resuelto que Bolivia pague más de 50 millones incluso de dólares entonces alguien tiene que responder de esto tiene que sin duda investigarse por daño económico al país y ahí está precisamente caiendo a la responsabilidad del señor Carlos Messi entonces no se puede escudar con términos o adjetivos que en cierta manera están confundiendo a la población con las versiones emitidas por el señor Carlos Messi ¿está tratando de politizar el tema? ¿está tratando de politizar el tema? sí, sí, sí por supuesto es bien evidente que está en ese camino de politizar y confundir Presidente ¿había habido un caso de descuartizamiento en la ciudad de La Paz? ¿qué corresponde? ¿hay normas y leyes que se deben modificar tal vez para poder sancionar? bueno la verdad esto es un problema es un problema muy profundo ¿no? hay que pensar sin duda a largo plazo políticas que establezcan por supuesto desde la educación primaria secundaria en el sistema judicial sin duda también pero ya ya preocupa definitivamente no sabemos exactamente qué es lo que está influyendo en la juventud esto está pasando con mucha frecuencia el feminicidio infanticidio entonces tenemos leyes que sin duda endurecen las sanciones pero en el tema de la aplicación estamos a media máquina yo diría vamos a modificar vamos a tener más leyes vamos a tener más cárceles ¿de qué nos va a servir si no cambiamos la conducta desde la niñez desde la adolescencia desde la juventud? es un tema que involucra absolutamente a todos los actores sean públicos o privados de manera muy seria habría que empezar a pensar obviamente a la cabeza del ejecutivo legislativo y todas las instituciones ¿qué es lo que está pasando? Presidente ¿se encontré que se avisa la normativa mencionaba por supuesto hay que evaluar revisar si es necesario modificar de manera inmediata hay que tener políticas a corto mediano y largo plazo para empezar a cambiar y destructurar sin duda este tema en otro tema ayer había un presidente fecha la secretaría de la cámara de senadores donde se presentaba la hermana de la senadora ha habido una agresión a una exfuncionaria todos los funcionarios renunciaron de manera colectiva denunciando malos tratos presidente es lo que señala y la hermana de la senadora fue quien agredió a esta ahora exfuncionaria tiene que ser la hermana de una senadora incidiendo dentro de la cámara de senadores ¿qué acciones nos van a hacer respecto al presidente? bueno lamentamos mucho justo tenemos reunión por la tarde de hoy la bancada del MAS para evaluar esto tenemos entendido que la senadora no tiene absolutamente nada que ver pero la hermana está involucrada en esto de malos tratos a los funcionarios y lamentablemente han llegado a ese extremo del incidente vamos a evaluar vamos a evaluar y todos los pormenores y todos los detalles vamos a dar a conocer sin duda está muy mal la actitud de la hermana si ha actuado tal cual que ha mencionado la vice no tenemos información la verdad seguramente por medio de la senadora tenemos entendido que la senadora estaba en plena reunión las camiones es mucho mal el trato si si por supuesto por supuesto si vamos a evaluar no muy mal realmente la conducta de la hermana de la senadora lamentamos definitivamente ayer se ha detenido al ex comandante de la policía por el caso Sencata ¿cómo se ve esas cosas que se están desarrollando en las investigaciones? Toma de justicia estamos haciendo seguimiento está avanzando sin duda pero esperemos que se concrete con la claridad de los hechos que ha sucedido en el 2019 lo que la población espera precisamente es eso de que los responsables reparen ante la justicia respondan ante la justicia la ley de las AFP por favor ya sea mañana se den su plazo cuando sea sancionada la cámara de senadores y todavía no ha sido promulgada esta información ¿se tiene poder retornar al senado? no se ha entendido de que en estos días se debe promulgar el ejecutivo no sabemos exactamente los motivos seguramente vamos a tener algún pronunciamiento después de 15 días corresponde promulgar este caso por el senado pero bueno no tenemos ninguna información al respecto vamos a ¿no se ha promulgado por eso no se ha promulgado o que esto ha pasado? no tenemos la verdad información al mínimo detalle vamos a hacer seguimiento ante el ejecutivo y vamos a informar todos los detalles ¿pero podría promulgar el legislativo en todo caso? se devuelve recordar las leyes corresponden pero con seguridad el ejecutivo tiene que promulgar estos días ¿por qué este sobreplazo presidente? ya están 20 días rápidos que requieren sí, sí, sí por supuesto por supuesto vamos a vamos a verlo precisamente estos días esto esperemos que el ejecutivo tenga algún fundamento al respecto por la retaración hay uno,ından otro tema si le permite hay el carret Shem hay el lector en Italia hay el que este era por favor para la representación hay este buen at feedback por favor Gracias.